Hola, hola, qué gusto saludarlas. Un miércoles más, ya vamos en el arquetipo de la madre. Bienvenidas a este espacio, bienvenidas hijas de la luna, iniciadas sacerdotisas en sexualidad sagrada, conociéndonos cada vez más. Y bueno, pues estamos hablando de los arquetipos de la mujer según su ciclo menstrual y según sus etapas cronológicas con base a las fases de la luna. Y bueno, pues hoy continuamos, hoy vamos en esa fase de madre. Ya les hablé de la bruja, que es ese periodo donde estamos menstruando. Ya les hablé de la doncella, que es ese periodo siguiente donde son esos días infértiles. Y ya hoy les voy a hablar acerca de esa etapa fértil y la etapa de ovulación. Tomando en cuenta más o menos el tiempo, estamos tomando en cuenta que más o menos los días fértiles serían como 11 días del mes, más o menos, de los cuales uno o dos son los más, 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 más fértiles y vienen siendo como cinco días después de este, de lo que es ese periodo de doncella, ¿sí? Que es ese periodo donde no hay menstruación. Entonces, para eso yo ya les había pedido que hicieran su, quien lo necesite, quien lo requiera, que esté en su etapa, en su etapa de menstruación, pues que haga su, su diagrama, ¿verdad? Puede hacer su calendario y puede hacer su diagrama. El punto aquí es platicar acerca de las características del arquetipo, ¿sí? Tanto la mujer que está viviendo su etapa de madre dentro de su periodo de ovulación como aquella mujer que está viviendo su etapa de madre en su periodo de vida cronológico. Corresponde a la luna llena y corresponde de los 20 a los 40 años y corresponde, pues, al verano. Es esa etapa donde la mujer se encuentra en su mayor plenitud. Y la mujer tiene, en este arquetipo de madre, tiene ciertas características y sus características son, como lo es una madre, nutre, siempre está dispuesta, es creativa, es creadora, da, está en un, está en un, está en una posición de dar, de disposición, ¿sí? Cuida, protege, embellece, es generosa, enseña, ¿sí? Entonces tiene todas esas características que tiene la mamá, que tienen las mamás, ¿no? O sea, de que, como siempre les pongo el ejemplo del lobezno, ¿no? De la mamá lobita que está acostada, totalmente dada a sus lobeznos para que tomen lechita, para que estén contentos y felices y estén tomando, se estén nutriendo, ¿sí? En esta etapa la madre maneja una faceta, maneja una doble faceta y les voy a decir por qué, porque la madre, por ejemplo, le gusta, le gusta embellecer espacios. Es una característica muy de la mamá, muy de la madre, embellecer un espacio, ¿sí? Es como ponerle una flor a un escritorio, como poner un florero en una sala, pero lo hace para que se vea bonito, lo hace por ella y a la vez también lo hace para los demás, como puede ser también el guisar, el guisar alguna comida rica, algo sabroso y el hacerlo para ella, pero lo está haciendo también para los demás. Generalmente lo comparte, lo está compartiendo. Y es un periodo en el que la doncella, cuando es doncella, y también la mujer, o sea, nosotras, nos enseñamos a ser madres de sí mismas. O sea, es un periodo en el cual tenemos que aprender a ser madres de nosotras mismas. Y muchas veces no desarrollamos esto. Por eso les digo, toda la vida, toda la vida vamos a ser madres de nosotras mismas. Y es algo que aunque pase nuestra etapa de forma cronológica de ser mamás, de tener a nuestros hijos y cuidar a nuestros hijos quienes han sido madres, y quienes no, pues pasar por esa etapa o hacer conciencia de que están viviendo esa etapa en la cual tienen que darse cuenta que tienen que prestar atención de sí mismas y que tienen que cuidar de sí mismas. Crear y fortalecer a esa madre para ustedes mismas. Y aquí viene el poder sanar, quizá, heridas que traemos transgeneracionales también. Entonces aquí viene el reflexionar, el reflexionar en qué parte, si estoy entre los 20 y los 40, si tengo 25, 26 o 27, tengo 30, no sé, estoy en esa etapa, pero yo siento que requiero fortalecer a esa madre que llevo dentro o el reconciliarme con el vínculo de mamá y con ese linaje materno. Entonces es momento de hacerlo, ¿sí? Es momento como para reflexionar, o sea, quiero hacer aquí un paréntesis, como para reflexionar y quizá dejar de estar pidiendo que alguien más cuide o que alguien más haga algo que debo hacer yo o que debo empezar por hacer yo. Entonces vamos a madurar aquí a esa parte que es la mamá que todas llevamos dentro, a esa mamá que todas requerimos para que cuide de esa nena que toda la vida vamos a llevar dentro, creo que eso ya también corresponde a otro taller, pero ya les iré platicando, pues todos tenemos una nena, ¿no? Y los varones su nene, su niño también, y al cual vamos a cuidar toda la vida. Entonces, bueno, pues hay que desarrollar ese y generar esa fortaleza, ¿verdad? Esa fortaleza y esa capacidad para poder nutrirnos a nosotras mismas y ser esa parte de madre que necesitamos encontrar esa fortaleza también dentro de nosotras. Entonces, aquí vamos a ver también la parte, la parte oscura de la madre. Bueno, permítenme decirles que en esta etapa, cuando la mujer está en su periodo fértil, o sea que la mujer está en su periodo que puede ser mamá, verdaderamente, que puede ser mamá, o sea que no está pasando por menopausia, que no está pasando por, o que no está ya en su etapa de invierno, de adulta madura o vejez, estamos hablando de una mujer que aún puede ser mamá, o de una, que vamos a decir es una doncella todavía, entonces estamos hablando de una mujer que en esta etapa de ovulación, ella está muy pendiente de sí misma, ella está a cargo de, y puede hacerse cargo también de tareas, o puede verse en ese momento su carácter, puede tornarse así, muy dispuesto, muy dispuesta, muy a trabajar en equipo, muy ecuánime, o sea, aprovechar esa etapa para adornar, acomodar ciertas cosas, como pasa también con la doncella, solo que la doncella, por ejemplo, de estar más traviesa, y ser inclusive más, en su arreglo personal, más sexy, ¿sí? y divertida, la madre se empieza a tornar, cuando empieza a ir a esa parte fértil, a esos días de ovulación, se empieza a tornar erótica, y deja salir a su afrodita, ¿sí? O sea, deja salir a esa mujer madura, y se va a notar también, como ya se los he comentado, en su manera de vestir, en su forma de vestir, entonces, no toquemos la seriedad, ¿sí? No toquemos esa seriedad, vayamos y continuemos con esa parte del juego, y busquemos esa parte, sí, de la responsabilidad, porque está más responsable, y sobre todo, más atenta de sí misma, y más aún cuando está cuidando su fertilidad, está cuidando el quizá no quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, está atenta de sí misma, y está haciéndose cargo de sí misma, y está responsable de sí misma, y quizá está haciendo, pues se puede percatar de ciertas emociones que tenga, o como les dije, de aquellas que quiera o necesite o requiera sanar, ¿sí? O sea, hay que ver ahí que la mujer que esté pasando por esta etapa, en su periodo menstrual, se ponga atenta con sus requerimientos, ¿sí? Hagan su diario para que escriban. Ahora, quienes estamos en una etapa, por decir, de hechicera, que ya pasamos esa etapa de la menstruación, pero queremos conectar con la madre, desde un punto sano, lo vamos a hacer desde la manera de nutrirnos, a nosotras mismas, de sí estar dispuestas, de sí dar, de dar, pero recibir, como les dije, o sea, estamos en un, de una manera proporcionada, ¿no? Cuidarnos, de embellecer lo que está a nuestro alrededor, pero también a nosotras mismas, de proporcionarnos un ambiente bonito, sano, agradable, y ser generosas, claro, también, enseñar, o sea, hacer nuestra labor, por supuesto, que eso es muy enriquecedor, y sobre todo nos va a ayudar a conectar, y estar conectadas siempre con, con esa madre, y tener esa madurez de cuidarnos a nosotras mismas, de ver cuáles son nuestras necesidades, pero, jamás olvidarnos de nosotras, ¿por qué? Porque aquí puede entrar esa madre oscura, y donde entra esa madre oscura, entra la polaridad, y yo siempre les hablo de las polaridades, o sea, yo siempre les he dicho que en cada fase, en cada fase de la lunar, en cada arquetipo de la mujer, se maneja una polaridad, y en este arquetipo, se puede manejar una polaridad, que es muy peligrosa, y que hoy, por cierto, les escribí en el grupo, acerca de un tema relacionado con esto, con el poner límites, con el cuidar de nosotros mismos, con el poner límites sanos, y esto significa, que será que es bueno, bueno, vamos a ver el aspecto en el que, será que es bueno decir que sí, porque su mamá, la mamá siempre está dispuesta, la mamá siempre dice que sí, la mamá siempre está ahí, pero, cuando se polariza, la madre se sacrifica, y se sacrifica a tal grado, que se sacrifica a sí misma, que se olvida de sí misma, que se olvida de sus necesidades, que se olvida de sus sentimientos, que se olvida de sus emociones, que siempre antepone, a otras personas, antes que a ella, y que esto le genera, con el tiempo, una sensación de mucha amargura, porque llega un punto en el que dice, en el que ella siente que hubo abuso, en el que ella dice, di demasiado, y no recibo, esto es un abuso, es un abuso total, y se siente abusada, sin darse cuenta, que ella misma, no buscó el equilibrio, que ella misma, provocó esa situación, y cuántas veces, cuántas veces, no nos ha pasado a todas, encontrarnos en esas situaciones, o sea, en ese momento, en el cual, sin darnos cuenta, nosotras mismas, nos pusimos, en ese punto de sacrificio, y miren que curioso, la palabra sacrificio, viene de sagrado, de sacro, y sacro, es, pues es sagrado, el sacrificio, el sacrificio es sagrado, el sacrificio, podríamos decir que, pudiéramos decir que es amor, pero no suena amor, y no se siente amor, se siente a dolor, y el dolor, es amar, el dolor provoca amargura, entonces, entonces, no, no actúen desde ese punto, o sea, no vayamos a hacer las cosas, desde ese punto, busquen ese equilibrio, quien esté pasando por esa fase, quien sea, quien esté pasando por este, por esta fase de madre, busque ese equilibrio, quien ya la pasó, busquemos ese equilibrio, vayamos a ese equilibrio, conectemos con la mamá, conectemos con la madre, conectemos con la madre, que tenemos dentro, con la mujer, que está dentro de nosotros, con aquella mujer, que va a cuidar, de nosotros mismos, no llegar a ser una madre herida, desde la sombra, porque empiezan a salir, todas nuestras sombras, y cuando ha sido tan sacrificada, se vuelca, se vuelca, en un enojo, o sea, cuando hay dolor, hay enojo, o detrás del enojo, hay mucho dolor, entonces se vuelca, en una amargura total, y cuando se siente, que ha dado tanto, empieza a ser cruel, empieza a ser cruel, empieza a ser dura, se encuentra sobrecargada, está cargada, se encuentra seria, amargada, llena de responsabilidades, y hay que darle tiempo, también a la alegría, hay que darle tiempo, que salga esa afrodita, porque ya les dije, ahí está esa afrodita, que está, esa afrodita, que es toda alegría, que danza, que es donde surgen, esos círculos de mujeres, que se dan en las reuniones, y que se han dado desde la antigüedad, hasta nuestros tiempos, que nos reunimos las amigas, nos platicamos, nos aconsejamos, nos decimos, nos esto, nos lo otro, y cada quien aporta, lo que tiene, según sus dones y virtudes, ¿verdad? Cada quien da lo suyo, que somos muy ricas para eso, entonces, sacar esa parte alegre, de nosotras mismas, sacar la carcajada, nutrirnos entre nosotras, ¿sí? Aprender a ser madres, de nosotras mismas, entonces, bueno, pues, básicamente, esta es la parte de la madre, que corresponde a la luna llena, y bueno, pues, ya nos queda nada más, lo que es la hechicera, que a mí me encanta la hechicera, porque aparte, además de todo, cronológicamente, es mi etapa, cada quien va a ir viendo, cuál es su etapa, cronológicamente, y yo posteriormente, les estaré platicando, cómo vamos a conectar con cada fase, ¿verdad? Cómo vamos a estar conectando con cada fase, cómo nos vamos a mantener vivas a esas cuatro mujeres dentro de nosotras, ¿sí? Entonces, bueno, pues, les agradezco muchísimo su atención, les agradezco mucho que estén en el grupo, y cualquier duda, cualquier cosa que me quieran decir, cualquier cosa que me quieran platicar, lo pueden hacer en privado, no se olviden darle like si les gusta el video, y bueno, pues yo estoy aquí lista para escucharlas, y para escuchar, y para leerlas cada vez que ustedes quieran escribir, les agradezco mucho, y bueno, pues, continuemos siendo esas mamás que en el que requerimos, continuemos para nosotras mismas, continuemos sanando, continuemos sanando, y comunicándonos, compartiendo, dándonos cuenta que, que no somos las únicas que vivimos cosas, que sentimos, que lloramos, que, 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 que nos duele, que reímos, que, que no estamos locas, que simplemente somos mujeres, somos agua, somos elemento agua, y pues, nos rige la luna, y bueno, entendamos esas fases lunares que nos rigen, y que están en nosotros, les agradezco mucho, les agradezco mucho su atención, les mando muchos besos, bendiciones, y abrazos de luz, hasta la próxima.